¡No me has nada! ¡Es bueno que ser uno! ¡No me has nada! ¡No me has nada! ¡Así! ¡No me has nada! ¡Sí! ¡No me has nada! ¡Así! A saludar toda tu vida El cañón, ropa de maya El cañón, y toda la barra A la mañana, a la mañana 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 ¡Gracias!